¿Qué es el Consejo de Estado? ¿Qué es el Consejo de Estado? ¿Qué es el Consejo de Estado? Todas esas personas que fueron elegidas por Fuerza Ciudadana, si fueron elegidas, no tendrían ningún inconveniente de orden electoral, por decirlo así. Para el caso de la nueva Fuerza Democrática, que es lo que le interesa a Arauca, muy seguramente el Consejo de Estado en corto tiempo va a tomar una decisión muy similar a la que tomó para Fuerza Ciudadana, porque para cambiar esa decisión tendría que suceder algo extraordinario al interior de esa corporación judicial. Y en ese sentido, me atrevo a especular que el Consejo de Estado, la sección quinta, va a modular los efectos de la sentencia que corresponde al Partido Nuevo a Fuerza Democrática, de la personería, por supuesto, que es uno de los temas centrales objeto de debate por la nulidad electoral de Juan Cuenza. En resumidas cuentas, este fallo de Fuerza Ciudadana favorecerá seguramente los intereses defensivos de Juan Cuenza en el tema que se está estudiando en el Tribunal Contencioso Administrativo Arauca, porque, repito, será muy difícil que el mismo Consejo de Estado, en tan poco tiempo, inesperadamente cambie esa decisión con base en los considerandos que allí se establecieron. O sea que las personas que fueron elegidas, por ejemplo, por Fuerza Ciudadana, Asambleas, Consejo, ellos continúan su periodo, no el partido podrá presentar lista para la prueba de elección. Usted mismo hace la pregunta y da la respuesta. Ese es el mensaje que manda el Consejo de Estado para el caso de Fuerza Ciudadana. Y, similarmente, debería ocurrir para el caso de Juan Alfredo Cuenza.